Con el grupo del Instituto Álvaro Yáñez de Bemibre de León. Los alumnos lo van a presentar Arnaldo Sigora Sánchez, Francisco Vargas Jiménez y Hugo, que no ha podido venir. El profesor que lo ha coordinado, Jesús Manuel Fuentes García. Y el título del trabajo es La influencia de los métodos de soldadura en la reparación de carrocerías de los vehículos. ¿Lo tenéis programado? No, no, aquí está. Entonces, vas pasando. Acercaros un poquito así al micro. Buenos días a todos. Mi nombre es Francisco Vargas. Vengo del Instituto Álvaro Yáñez con mi compañero Arnaldo Segura. Y vengo a hablaros de la influencia de los métodos de soldadura en la reparación de carrocerías de vehículos. Como bien sabéis, hoy en día los fabricantes de vehículos lo que buscan es aumentar la seguridad y disminuir el consumo de combustible. A lo que ello conlleva unos métodos de trabajo más complejos y unos operarios más cualificados. Hemos utilizado materiales como el acero y aluminio, sacado de chapas de coches, como por ejemplo Mitsubishi y demás marcas. Y las máquinas de soldadura que hemos utilizado son soldadura osacetilénica, soldadura con electrodo revestido, soldadura por puntos de resistencia, soldadura MIGMAG y soldadura TIG. Todo esto con sus EPIs correspondientes. Y bueno, dentro de la fase de prueba hemos analizado la viabilidad de la reparación de los distintos materiales para ver qué tipo de soldadura le convenía más. En el desarrollo hemos visto que había materiales no ferrosos y ferrosos. No ferrosos como por ejemplo el aluminio y el cobre y ferrosos como acero dulce y acero sale, de alto límite elástico. Todas las máquinas de soldadura llevan unos parámetros a regular, como por ejemplo son el tipo de corriente, intensidad de soldadura, gas protector y cantidad de gas. Algunas máquinas llevan también electrodos y pueden ser consumibles y no consumibles. Todo esto conlleva unos riesgos. Por ejemplo, hay que estar bien iluminado en el área de trabajo, hay que tener unos sistemas adecuados de ventilación y aeración, también tiene que tener extintores la sala por riesgo de incendio y también hay que tener un botiquín a la vista. Bueno, los EPIs necesarios, de los que decía, son por ejemplo botas de seguridad, funda, peto, guantes y careta. Antes de proceder debemos de tener en cuenta una serie de procesos operativos, tales como la preparación de la zona a soldar, una correcta puesta a punto de los equipos de soldadura y la realización de una prueba. Es muy importante ceñirse a los estándares de calidad que dicta el fabricante. Comenzamos por la soldadura con el electrodo. En la chapa de acero número uno hemos realizado una prueba de soldadura con alta intensidad. En la chapa de acero número dos hemos realizado una prueba de soldadura con intensidad baja. En la chapa de aluminio número veintiséis hemos realizado una prueba de soldadura con intensidad media. Este método de soldadura no está recomendado para la reparación de carrocerías. Seguimos con la soldadura oxiacetilénica. En la chapa de acero número cinco hemos realizado una prueba de soldadura con aporte. En la chapa de acero número cuatro hemos realizado una prueba de soldadura sin aporte. En la chapa de aluminio número veintiocho hemos realizado una prueba de soldadura con aporte. Seguimos de decir que este tipo de soldadura está prohibido por los fabricantes. Seguimos con la soldadura por puntos de resistencia. En la chapa de acero número ocho hemos realizado una prueba de soldadura con intensidad baja. En la chapa de acero número nueve hemos realizado una prueba de soldadura con intensidad correcta. Se puede apreciar la ureola que genera por haber generado una buena fusión y agarre del material. Bueno, yo continuaré con el tipo de soldadura MIGMAG. Como veis en esta chapa la intensidad de soldadura es alta y en aquella los parámetros son correctos. Veis la diferencia en que una es buena y otra es mala soldadura. Y en esta, aunque parezca muy bonita, es una soldadura hecha sin gas. Y es una soldadura porosa y es peligrosa. Así que no sería apta para soldar una carrocería. En este tipo, tipo MIGMAG, pero con aporte de cobre silicio, en chapas de acero, en la primera chapa vemos la velocidad del hilo alta y en la segunda una intensidad alta. Ninguna de las dos sería correcta. Esta sería una soldadura correcta con parámetros correctos, buena penetración del material y sin calentar demasiado la chapa. En MIGMAG aluminio, con aporte de aluminio, aquí sí que vemos la diferencia de intensidades. En esta la vemos con mucha intensidad y en aquella con muy poca. En esta vemos que ha perforado la chapa y en aquella vemos que no ha agarrado nada el aporte. Esta sería una correcta soldadura en aluminio. Y bueno, la conclusión. Hemos aprendido a soldar y también hemos aprendido los distintos comportamientos que pueden tener los materiales. Sus aplicaciones, pues reparar los coches de hoy en día y las consecuencias que puede llevar una mala soldadura. Quiero agradeceros a vosotros el haberme escuchado, a los de mi instituto, profesores, compañeros y empresas colaboradoras. Muchas gracias a todos y buenos días. Muy bien, pues continuamos con el Centro Integrado de Formación Profesional Río Tormes de Salamanca. El trabajo Avisador de Uñas Mordidas, realizado por los alumnos Domingo Hernández Gómez, por el alumno. Y el profesor que lo ha coordinado, Roberto Cabo del Caño. Gracias. Hola, buenos días. Soy Domingo Hernández Gómez, alumno del CIFP Río Tormes, del Ciclo Superior de Mantenimiento Electrónico. Y os voy a presentar mi proyecto llamado Avisador de Uñas Mordidas, que lo que consiste en realidad es un dispositivo de principalmente dos partes. Una sería un condensador colocado en la superficie de las uñas y una circuitería interna colocada en un anillo que se colocaría en cada mano. Bueno, serían en total dos anillos, si queremos que al morder una mano en otra nos produzca el efecto. Vale. Lo he dividido en tres bloques, bloque receptor, transmisor y emisor, que los explicaré a continuación. El bloque receptor sería el condensador del que os he hablado, que iría colocado en la superficie de cada uña. Al morder ejerceríamos una cierta presión, lo que variaría la distancia entre las capas conductoras, variando así su capacidad. Y esto sería recibido por el siguiente circuito. Este es, como no he podido, porque no tenemos los medios necesarios ni el material para crearlo, pues lo he hecho caseramente con láminas de aluminio separadas por láminas de papel vegetal para simularlo, por así decirlo. A continuación os lo muestro. Este es el siguiente bloque, el bloque transmisor, que estaría integrado por dos subcircuitos, un oscilador y otro detector. El oscilador se encargaría de detectar dicha diferencia de capacidad del condensador y a su salida emitiría una frecuencia u otra en función de si está presionándose o no. Es decir, si nos estamos mordiendo las uñas, se emite una, si no la otra. Esta frecuencia iría al siguiente circuito. Perdona, esta es la presentación antigua. Dicha frecuencia proveniente del bloque oscilador llega al bloque detector, que se encargaría de, si llega la frecuencia referente a la que estamos pulsando, el condensador, es decir, nos estamos mordiendo las uñas, llega esa frecuencia. Esa frecuencia produce una intensidad que va a producir el paso de corriente a una pila, a un transformador, que va a permitir que la pila conduzca y alimente el siguiente circuito. Esto también va a alimentar a un LED y a un zumbador que va a emitir un pitido, que a continuación os lo mostraré. Y este es el bloque transmisor en conjunto. Esta es la circuitería y abajo tenéis la placa que hemos creado. Sería la tercera versión, porque hemos tenido que hacer varias hasta aquí. Y, por último, el bloque emisor, que le llegaría corriente del bloque anterior, cuando estemos presionando el condensador. Y estaría integrado por la pila de tensión, el transistor conmutador, el transformador que amplificaría la tensión para que fuese perceptible por el que tuviese el anillo en sí. Resistencia variable para regular esa tensión, si queremos más o menos en función de la persona. Y los terminales de contacto sobre los que se efectuará la descarga. Este es el transistor con la pila. Lo he dibujado esquemáticamente. El amplificador y a su salida la resistencia con la que variaremos. Y esta es una imagen de… no es la última de la versión, porque la cambié, pero sería de la segunda placa. Y este es el anillo donde os voy a mostrar cómo estaría todo creado. Voy a dejar esa diapositiva. Bien, pues este sería… no lo he dicho. De cara a comercializarlo, lo suyo sería utilizar pintura conductora y eslante que la hay en el mercado, porque esto claramente no se va a llevar en la suya. Sería pintar solo la zona que queremos en cada una, cubrirla con dichas pinturas, simulando el condensador. Lanzar a lo largo de cada dedo, pintar con dos capas de internadería al conductor, todas ellas unidas a un mismo anillo para no necesitar cinco anillos por mano. Y ello haría que mordiésemos cuando mordiésemos, variaría la capacidad y produciría que se activasen los circuitos. Tengo que decir que no es un pulsador ni un dispositivo táctil, es decir, no vale con tocarlo, porque daría errores si puso tocarse la cara o apoyarse. Hay que ejercer cierta presión que sería equivalente a la que produciría los dientes. Eso también pasa todos los años, ¿eh? Los de formación profesional siempre tenéis ahí alguna cuestión, pero no lo entendemos, se sabe tranquilo. Lo voy a hacer un despacio porque es que este es amable y que se da en el aire y que tiene bastante error. Pero ya digo, en cada computador sería hacerlo con pintura. Pues sería, al presionar sobre la uña con los dientes, al mordernos, sería cierta presión. En este caso, como os dije, aparte de la descarga, he puesto un zumbador que emite un quitido y un letra, que luego veáis, que cuando pulso, con esa cierta presión... Luego se podría regular mediante los dientes y otros elementos, el margen, la intensidad, distintos parámetros. Ese quitido, vamos, esa variación de capacidad, como ya he dicho, iría al primer circuito, que sería el hostilador, pasaría al otro, activaría el segundo circuito... Y esto produce que se aumente con los transformadores, que se cargue un condensador y que ha de almacenar la corriente. Bien, eso es lo que hace. Eso es que estamos mordiendo y a la salida del circuito serían, ahora os muestro cómo lo colocaría de cara a comercializarlo... Se produciría una descarga, que se podrá ajustar, dependiendo de si queremos más o menos... Ahora voy a poner el máximo para que lo hagáis. Sería... Vale, ya. No sé si veis la... Sí, sí. Y he hecho este anillo que hemos creado en el centro con una impresora 3D, en el que he pegado unos terminales que están ahí colocados, no sé si los apreciáis. Sí, sí. Hay dos contactos granajas y dos verdes. En los verdes iría la salida de la pintura conductora, es decir, todos los dedos unidos, los condensadores de las uñas irían unidos al anillo, pues el que entraría por los terminales verdes. Dentro iría toda la circuitería, que como no tenemos los medios necesarios, pues no se puede, pero hoy en día sin duda se puede crear para introducirla en un anillo como este, incluso más pequeño. Y por los terminales naranjas que irían en contacto con el usuario en el dedo, pues por ahí se produciría la salida. Y si quieren tocar a la baja, ya se puede bajar. Ahí la va a bajar un poco, van a ver cómo la chica es menor. La puedo bajar un poco más. Vale. Y eso del anillo que he colocado en el dedo, se puede llevar un anillo por cada mano, para resolver los intereses faltados, se usaría la pintura y se daría una capa y planta por encima de toda la pintura, para proteger la lluvia, de adolescentes externos y todo el aceite que podéis hacer. Y eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Domingo. Os ayudáis a retirar. Nos hemos hecho una idea. Continuamos, entonces, con los dos últimos trabajos de formación profesional. El siguiente trabajo y el siguiente son del mismo centro, de Cristo Rey de Valladolid. El primero titulado, Comparativa de las variables en diferentes sistemas domóticos, realizado por los alumnos Sergio González Paniagua, Alejandro Pérez Fernández y Raúl Cholla Gómez. El profesor que coordina, Felipe Ávril García. Me parece que necesitan también un minuto de preparación. Si los anteriores han tardado poco, esperadlo. Bueno, por eso íbamos ganando tiempo. Gracias. 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 Buenos días. Bueno, os ponemos a presentar el proyecto de un estudio que hemos realizado de comparativas de diferentes sistemas domóticos. Yo soy Sergio, él es Alejandro y él es Raúl. Bueno, el objetivo de esta investigación ha sido estudiar diferentes sistemas domóticos actuales en el mercado e ir a los diferentes almacenes eléctricos de nuestra provincia para ver cuáles son los más populares y cuál elegiríamos. En este caso, hemos elegido tres sistemas que se adaptan a centros grandes, como podrían ser centros comerciales, a una vivienda unifamiliar y a bloque de viviendas. Bueno, estos son los diferentes sistemas que hay en el mercado. Hay una gran variedad, como bien he dicho. Y hemos elegido estos tres, CanX, Freehaun de ABB y Deltador. Para comenzar a hablar de sistemas domóticos, tenemos que comenzar con el más estándar en Europa, ya que lo trabajan más de 250 fabricantes diferentes. Con este sistema podemos llegar a controlar desde una simple vivienda unifamiliar hasta una ciudad entera. Para que os podáis hacer una idea, desde un dispositivo smartphone o un ordenador, mediante una escala, podíamos controlar todas las tiendas Zara del planeta. Como os muestra mi compañero en el portátil, yo en una vivienda unifamiliar tengo el control absoluto de cada estancia, además de tener una videovigilancia a tiempo real las 24 horas. Con esto conseguimos un ahorro significativo, ya que podemos controlar la iluminación, la calefacción, el subir y bajar de personas, todo lo que queramos regularlo y se puede ahorrar desde un 30%, un 40, un 50, lo que nosotros deseamos. En el caso de Freehaun de ABB, es un sistema domótico en el que solo podríamos utilizar los distintos elementos de la propia marca. Es decir, yo no podría utilizar un sistema, un dispositivo que fuese de otra marca que no fuese de ABB. Por ejemplo, lo que hemos intentado realizar en esta tabla, que es la blanca que hay allí, que es la de ABB, pues hemos intentado realizar lo que sería una vivienda tipo. Es decir, que, por ejemplo, la regulación de una luminaria o simplemente el apagado encendido. O también lo que podemos hacer es crear iconos y hacer escenas. Es decir, yo puedo crear una cosa que se llama apagado general. Que yo, cuando, por ejemplo, me voy de casa, con solo pulsar un botón, me apagaría todo lo que tengo en casa. Bueno, yo os voy a hablar del sistema del Tador. El sistema del Tador es la tabla grande, como veis. Es un sistema que está basado en las pastillas que veis a la caja de la izquierda que está abierta. Y funciona de tal manera que esas pastillas controlan los receptores que hemos instalado previamente, como pueden ser las luminarias que hemos instalado y la persiana. Entonces, lo que hemos querido hacer en esta tabla es, por ejemplo, la cocina y el baño no están domotizadas, porque tampoco vamos a domotizar toda la casa entera, lo vamos a hacer por estancias. Entonces, es como una vivienda tradicional. Pero la otra parte, hemos instalado regulación de luces. Como veis, hay varios niveles de regulación y subida y bajada de la persiana. También se puede accionar manualmente con el pulsador de casa o regular. También podemos apagar, como bien ha explicado mi compañero en el Free Home, un apago general con solo un botón. En este caso hemos programado que se baje la de las luces. El estudio de este proyecto hemos concluido que cuál se adecua más, qué sistema domótico se adecua más a cada tipo de instalación. En cuanto a la metodología que hemos seguido, hemos tenido varias dificultades al tener que recopilar una gran información de los tres sistemas diferentes. Hemos comenzado con asistir, gracias a la ayuda de nuestros profesores, a diferentes charlas orientativas a fabricantes, almacenes eléctricos y luego, posteriormente, a cursos de cada uno de los fabricantes. Una vez obtenido la titulación pertinente, procedimos a realizar un estudio en el cual nos dimos cuenta de que la eficiencia energética que se puede lograr con estos sistemas es muy abundante. Aquí mostramos una serie de tablas. Esa sería la que hemos usado para el CANX y esta sería para el Deltadore, que sería la que tenemos aquí. La BB es la pequeñita. Una vez obtenidos ya todos estos recursos, procedimos a la elaboración de las tablas, lo cual nos llevó una serie de tiempo. Pero bueno, aquí estamos. Las conclusiones que hemos llegado al final con nuestro proyecto de investigación es que, tras investigar los tres sistemas domóticos, hemos decidido, y nos han llegado, que con estos tres podremos obtener un ahorro energético frente a una vivienda tradicional. Por ejemplo, la conclusión de ABB sería que este es un sistema que solo podríamos instalar eléctricamente toda la casa. Es decir, es para casas o locales de nueva construcción. La conclusión de Deltadore sería que está enfocada a piezas y viviendas de reformas, porque con la pastilla que tenemos ahí llamada DIMER, que está en una caja de mecanismos, podríamos realizar la configuración domótica de una estancia. Y la conclusión, por último, de CanX, que es la más importante y a gran escala, sería para locales a gran escala. Por ejemplo, podríamos, como ha dicho mi compañero, en Zara, poner, pues desde un móvil, controlar todas las tiendas de Zara. Lo malo que tiene esto es que necesitas un título oficial para poder programarlo. Pero lo bueno que tiene es que la programación es infinita. Puedes hacer millones de cosas con este programa y los demás no lo tienen. Por último, queremos daros las gracias por la atención que nos habéis prestado, además de darles las gracias a nuestro profesor Felipe por dejarnos asistir a las charlas y proporcionarnos los diferentes cursos que hemos necesitado para saber programar y configurar los diferentes elementos. Muchas gracias. A continuación, seguimos con el mismo Centro, Cristo Rey de Valladolid, de formación profesional, con otro trabajo titulado Investigación sobre eficiencia energética, amortización de instalación domótica frente a instalación tradicional. En este caso, los alumnos que lo presentáis son Rubén Feo Rodríguez y Daniel Álvarez Martínez y Pedro Casado Espeso. El profesor sigue siendo Felipe Abril García. Gracias. 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 Buenos días. Somos Rubén, Pedro y yo soy Daniel. Vamos a presentar nuestro proyecto de investigación de eficiencia energética que consiste en ver la amortización, si es viable la amortización de una instalación en KNX frente a una tradicional. Bueno, el objeto de este estudio ha sido comprobar la amortización de la instalación y ver el consumo, el ahorro energético que nos ofrece el sistema KNX frente a una tradicional y comprobar su posible amortización en el tiempo. Para este estudio hemos realizado una planificación de tiempo, hemos realizado la maqueta, la grande, sería la de una instalación tradicional y hemos realizado la toma de datos mediante un contador. A continuación, hemos realizado una maqueta con el sistema KNX, vuelta a realizar la medición con el contador, realización de dos presupuestos, uno con una instalación tradicional y otro con la domótica y comparar el sobrecoste que ello nos da, nos obliga, y ver en el tiempo cuánto tardaríamos en amortizar dicha instalación. Bueno, la metodología ha sido mediante la misma, conectando los mismos receptores a las placas, excepto la paramenta necesaria para KNX, que nos da un consumo mayor, y como podemos ver aquí en las dos comparativas, mediante la tradicional necesitaríamos un cableado bastante más complejo que con KNX, es una ventaja que nos da, tenemos que conectar todo a un solo bus general y evita bastante cableado. A ver, todas nuestras instalaciones domóticas han sido realizadas acorde al ministerio y al reglamento electrotécnico de baja tensión. Después de realizar esa placa, hemos pasado a la toma de datos con el contador, que está ahí en esa parte superior, y hemos obtenido que con KNX tenemos un menor consumo, lo que nos da una mejor calidad de la vivienda y un ahorro en la factura de la luz. A ver, presentación de la maqueta. La maqueta, esta maqueta es una instalación clara y es de KNX. Lo que hemos hecho ha sido que con KNX, lo coloremos al 70%, donde da 5% y se puede apreciar que, en una instalación anual, sube muy poco la luminosidad y no es imprescindible proporcional. La luminosidad que sube, alto sube. Bueno, a lo largo del curso hemos tenido varios periodos de tiempo en los que hemos podido ir realizando nuestra maqueta de la instalación eléctrica tradicional. Posteriormente, lo que hicimos fue conmutar nuestra instalación tradicional con la parte domótica de KNX, que es la tabla pequeña que veis ahí. Son en iluminación, ya gracias al KNX, como ya ha dicho mi compañero, ahorramos un 30%. Según el Real Decreto 1127-2010, del 10 de septiembre, que establece el título de técnico superior en sistemas electrotécnicos automatizados, hemos conseguido adquirir las competencias profesionales, sociales, que se muestran ahí en la pantalla. Los resultados de nuestra investigación, después de la toma de datos, han sido esos. Con una instalación convencional, teniendo esos receptores durante ese periodo de tiempo, hemos obtenido que con la instalación convencional tenemos un consumo de 8,324 kilovatios durante 24 horas. Y con una instalación domótica, los mismos receptores y el mismo tiempo, un consumo de 7,1 kilovatios durante 24 horas, lo que conlleva a un ahorro de más de un kilovatio al día. Bueno, con el sistema domótico KNX lo que hemos conseguido en un principio es ahorrar, como ya decimos, un 30% en lo que es el consumo de la luz. Pero esto es gracias a que son lámpares de incandescencia. Si a esto utilicésemos tecnología LED, el ahorro en consumo sería bastante ínfimo. Lo que sí que es verdad es que con la instalación domótica podemos llegar a ampliarla, como nuestros compañeros del otro que os han presentado el anterior proyecto, podemos llegar a controlar muchísimo más. Por ejemplo, meter lo de las persianas, meter seguridad y demás. Todo eso encarrecería la inversión inicial, pero debido a la variable independiente, el precio de la vivienda se vería incrementado, con lo cual podemos llegar a amortizarlo también. Bueno, muchas gracias por la atención y estamos a su disposición por si tienen alguna pregunta. Gracias. Gracias, señor presidente. Gracias.